Crecerse ante las adversidades es una de las características propias de los médicos cubanos, pues aún con la poca disponibilidad de los recursos, continúan brindando sus servicios a la población. Ejemplo de ello son los estomatólogos del Área 7 del Consejo Popular de Pastorita, quienes durante los dos años de pandemia sirvieron allí donde fueron más necesarios. Se prestaron durante ese tiempo servicios de todo tipo. Apoyamos desde la recogida de pacientes, el proceso de vacunación, estuvimos en varias funciones. Luego, cuando se retoma el servicio, abrimos de acorde a la disponibilidad de recursos. Para suerte de nosotros, nuestra clínica no se ha visto afectada grandemente por este tema. Hemos sabido distribuir correctamente las cosas, priorizando siempre a ciertos grupos como son las embarazadas, los niños. Todas las mañanas se realiza en la sala espera, o sea, mientras están los pacientes al inicio, un proyecto que se lleva a cabo que se llama proyecto sala espera. Donde está establecido, se hace el diario y se le imparte actividad educativa a todas las personas que se encuentran esperando para ser atendidos de manera general. Y se le imparte temas ya sea de una alimentación adecuada y saludable, del propio cepillado, cómo prevenir la caries, cómo prevenir la periodontopatía. O sea, se buscan temas, intentamos que sean temas novedosos y basándonos, o sea, en la actualidad. Esta sala, una de las más destacadas del municipio, cuenta con nueve sillones y en la actualidad ofrece todos los servicios. Tenemos además las tres especialidades de periodoncia, ortodoncia y prótesis funcionando todos los días. El servicio de cirugía en marcilofacial hace una prevención comunitaria los terceros jueves de cada mes. Y además se realizan los procederes de reparaciones de prótesis, si hay algún aparato de ortodoncia que algún niño se le haya fracturado, igual lo trae y se le arregla acá en el servicio. La labor de prevención y promoción de salud con los niños y jóvenes constituye una de las actividades fundamentales que realizan este grupo de especialistas. Como el recurso es restringido, está escaso, producto a toda la crisis que se vive actualmente en el mundo, le damos su atención diferenciada y nos basamos en esto, en la promoción y la prevención de enfermedades bucales en estos niños, tanto con actividades educativas, se hacen actividades en las escuelas. Se les da aquí su servicio explicándoles cómo cepillarse los dientes, cómo evitar este tipo de enfermedades para no llegar a un tratamiento de curación. Este 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Salud Bucodental, fecha especial para destacar la labor de los estomatólogos, quienes se esmeran a diario a pesar de las limitantes en la atención especializada con cada paciente. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.